El rey Felipe VI de España y el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron en el Palacio Nacional de la Capital Mexicana, la primera reunión que el mandatario mexicano mantuvo con un líder extranjero tras su investidura. La reunión tuvo lugar tras la toma de posesión de López Obrador en la Cámara de Diputados de México y antes del almuerzo en el Palacio Nacional que el nuevo presidente de México celebró con los jefes de Estado y de gobierno que acudieron a su investidura. Felipe VI y López Obrador se reunieron en un salón del Palacio Nacional en el que también estuvieron la esposa del nuevo presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, y el embajador español en México, Juan López Doriga. Encuentro del Rey con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El Rey agradeció a López Obrador poderse encontrar en un día con una agenda tan apretada para el presidente mexicano. AML o anuncia en el Zócalo los proyectos que impulsará su gobierno posteriormente, en el almuerzo con las autoridades extranjeras que acudieron a la investidura, Felipe VI se sentó a la derecha del nuevo presidente de México y a la izquierda del mandatario colombiano, Iván Duque. Ceremonia de Transmisión del Mando del Poder Ejecutivo Federal al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El Rey, arroba Casa Real, diciembre 1, 2018 Felipe VI se encargó de representar España en la toma de posesión de López Obrador en la Cámara de Diputados mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en la reunión del G20 en Buenos Aires. AML o recibe a jefes de Estado en Palacio Nacional, también agradezco, por los lazos de historia y de cultura que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España, dijo durante la ceremonia López Obrador sobre el monarca, quien recibió un gran aplauso del hemiciclo. El rey asiste a la ceremonia de transmisión del mando del Poder Ejecutivo Federal al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Arroba esmre barra baja mxhttps 2 puntos barra barra t punto ceo barra xd5 necmiopit punto twitter punto com barra hnrv bpm anv, casa dsm. El rey, arroba casa real, diciembre 1, 2018, Felipe VI tuvo el viernes por la noche una reunión con el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, a cuya investidura había acudido hace seis años, cuando todavía era príncipe. López Obrador agradece trato de Trump y asistencia de Maduro fue el último mandatario extranjero que recibió Peña Nieto como presidente mexicano. López Obrador se da un baño de masas tras ser investido presidente de México el jueves por la noche, el monarca llegó al hangar presidencial del aeropuerto de Ciudad de México, donde fue recibido por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación en el gabinete de López Obrador. Felipe VI se reunió el viernes con una representación de la comunidad española en México, formada por autoridades diplomáticas, cuerpos de seguridad, empresarios, académicos y representantes de medios de comunicación. El mismo día, el ministro Borrell, se reunió con su nuevo homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, y con destacados empresarios de la Cámara Española de Comercio en México, con información de FTFO. ¡Gracias!